¿Qué es la construcción de la ciudad de Mercedes? ¿Qué es la construcción de la ciudad? ¿Qué es la construcción de la ciudad de Mercedes? Previo a este acto de inauguración, integrantes de Covigau, último complejo habitacional inaugurado, recorrieron con la antorcha las calles para llegar desde la cooperativa Covigau hasta este nuevo complejo habitacional. Covigau ¿Qué? 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 Esa mano señora, esa mano vecino, no vaya a olvidar que levantar nuestras casas es el principio y no el final. Esa mano señora, esa mano vecino, esa mano vecino, que levantar nuestras casas es el principio y no el final. ¿Qué? Es el principio y no el final. La señora María Moraes, la presidenta de la Junta Departamental de Soriano, Maica Acuña, junto al dirigente nacional de Fútbol, Miguel Rivas, a integrantes de la mesa departamental de Fútbol. También lo hicieron cooperativistas, otros cooperativistas de vivienda y mucho público que acompañó esta instancia. La vecina Mónica Dagrio hizo uso de la palabra y compartió una breve reseña de los distintos mojones que a lo largo de estos 10 años ha tenido que atravesar la cooperativa para llegar a la final, finalmente a la realización de su sueño de contar con el techo propio. Muy buenas tardes a todos, un placer realmente, compañeros, autoridades, vecinos, amigos, familia. Realmente voy a compartir la lectura de lo que es COBIASA 2, que solamente le viví el final, pero que data de mucho tiempo y es aquí la historia. La cooperativa COBIASA 2 fue fundada en el año 2009 e inscripta en el registro de cooperativas con personería jurídica en el año 2010. En diciembre del 2015 fuimos a nuestro primer sorteo y con mucha felicidad de los compañeros nos comunicaron que salimos favorecidos. Comenzando a trabajar en el saneamiento con cooperativas vecinas, COBIUNIÓN y COBIFAMA. En el mes de enero del año 2017, después de eso arrancamos la etapa de pre-obra con lo recaudado durante años de trabajo, realizando beneficios de todo tipo como venta de tortas, tortas fritas, bailes, encuentros de tuning, rifas y más y más. Hasta el mes de julio del mismo año que comenzamos oficialmente la obra, con el asesoramiento del IAD, que acá lo tenemos, medios escondiditos, pero están allí. Al igual que la escribana, que también está presente, gestora y prevencionista. El trabajo de un equipo de contratados, que también nos están acompañando. Y el esfuerzo de 24 familias después de estos años de tropiezos. Reformas sobre las marchas, y si las sabremos. Y mucho sacrificio hemos podido culminar esta etapa. Agradecemos también el apoyo de FUCBA y cooperativas que estuvieron presentes, al igual que la Intendencia Municipal de Soriano. A los proveedores, y mucha gente más que ha colaborado con nosotros en todos estos años. Comenzamos ahora una nueva etapa como vecinos en las viviendas que hicimos entre todos. En la cual seguiremos agradeciendo día a día, sin olvidarnos, que el mundo está en manos de aquellos que tienen el coraje de soñar y correr el riesgo de vivir sus sueños. Posteriormente, cada uno de los nuevos integrantes fue recibiendo su llave para finalizar con el corte de cinta que marcó oficialmente la inauguración de Coviasa II. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.